Un poquito el volumen porque vamos a ir directamente a su historia. Manuel Turizo Zapata, conocido artísticamente como Manuel Turizo, es un cantante de género urbano y reggaetón. Lo has bailado seguramente en algún party por ahí. Nació el 12 de abril de 2000 en Montería, Colombia. Es un niño. Tiene 23 años. 23 años, hermoso. Es fácil la cuenta. Sí, sí, sí. En diciembre de 2016 lanza Baila conmigo, producido por su hermano Julián y Sensei. Vámonos. Y Una Lady Como Tú, que Una Lady Como Tú es el primer tema que la pega, ¿no es cierto? Escuchá. Ahí vamos a empezar a poner videos en youtube.com barra FM, vale 97.5. Bueno, ahora estamos mirando exactamente Una Lady Como Tú, el video de este temazo, producido por su hermano, como te contaba. Tema con el que se lanza la fama en toda América y parte de Europa. Muy chiquito era ahí, la verdad se lo ve en el video como muy chiqui. Pero bueno, después, 2017, un año después, sí, 10 de abril reedita Una Lady Como Tú nuevamente. Y el 4 de agosto el trena el remix de este tema junto a nada más y nada menos que Nicky Jam. Ese mismo año cantó con Piso 21, con Juan Magán y con Belinda y también estrenó el sencillo Esperándote. Este me encanta. Este no fue, no sonó tanto como el anterior, ¿no es cierto? Es verdad. El 2 de junio de 2018 llega a Argentina por primera vez y da un concierto en el Teatro Ópera de Buenos Aires. En julio estrena el tema Quiero ser un cantante y también culpables. Mirá, ahí te estamos pasando imágenes. Ay, me gustan. Es un poco más. Da un tempo. Está lindo, ¿eh? Hermoso. Bueno, en agosto de 2019 ya vamos pasando un puntito por año, ¿sí? Estrenó Caso Perdido con un videoclip grabado en los escenarios más impactantes e insignes del continente europeo. Mostrando, bueno, una faceta nunca antes vista que, por supuesto, incluye también nuevamente a su hermano, ¿sí? Y compañero, Juan Turizo. ¿Escuchamos ahora? Dale. Caso Perdido. Julián, Julián, sí. Julián, no Juan. Bueno, era parecido igual. Con Julián, empezaba y terminaba. El 5 de septiembre lanza ADN su álbum debut, compuesto por 16 canciones. El 14 de febrero del 2020, el Día de los Enamorados, hace una colaboración con Faith para la canción Borracha. El 18 de febrero se une con Nicky Jam, Mike Towers y Nati Natalia para hacer Despacio. Ahí va. Como que acá se empieza a poner más cachondo, ¿no? Más cachondo, ¿no? Sí, me gusta. Está muy bueno el video, lo estamos viendo en youtube.com. Y aparte, claro, Nati Natalia. Es tremenda. No puede más. El lausis de Nati Natalia en este video es alucinante. Me gusta que en el video utilizan como todas esas luces, ¿viste? Que hacen como reflejarse tipo luz negra. Sí. Y brillitos y todo. Sí. Me encanta esa estética. Bueno, nos vamos, si te parece, para abril de ese mismo año, 2020, donde presentó Quiereme Mientras Se Pueda. La canción invita a la reflexión y, bueno, y a valorar a los seres queridos durante una etapa difícil que fue la etapa del COVID-19, una de las más difíciles que vivimos como seres humanos. Y suena ahora en Vale 97.5, Quiereme Mientras Pueda. Mientras Se Pueda. Mientras Pueda. El 8 de enero del 2021, Manuel Turizo invita a dos grandes pioneros del reggaetón, como son Wisin y Jan Day, a participar en su nuevo tema, Mala Costumbre. ¿Tenés una mala costumbre vos? Sí. Hiciste varias. Una mano. Ahora puedo exponerte. Después se vinieron temas con Maluma y uno con Tini Tini que robó miles de suspiros, quiero decir. Te estás contagiendo de mí, Camaño. ¿Escuchamos, Maldita Foto? ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te escriba, no quiere decir que olvide. Yo estoy reggaetoneando, estoy perreando. Ya está. Para eso tenés que mirar el YouTube.com. Voy a perrear. Me encanta. Perré tranquila. Mientras les grafico, mientras la Camaño Perreá les grafico al lado de la tienda Tini en ese video hermoso de Maldita Foto, donde también está lukeada muy pero muy bien. Cambió bastante Tini igual de esa época para acá. Ya está. Me siento, me siento. Siéntese. ¡Expertencia! Bueno, enero de 2022 presenta el single y videoclip Vacaciones junto a Luisito Fonsi. ¿Sí? Escuchá, mirá. ¡Ay! Unas vacaciones ahora, chicos. Qué lindo, qué lindo vendría, ¿eh? Y además mirá lo que es ese barco, tremendo. ¿Te fuiste de vacaciones en un barco alguna vez? De chico. Crucero. Sí, metí. ¿Te fuiste? Te juro, de chico tuve la oportunidad de ir en un crucero. ¿No te da ganas de vomitar andar en un barco? No me acuerdo mucho, porque era muy chico yo. Ah, ¿no te acordás? Capaz te relanzaste y no te acordás. Capaz estaba colgado y labrando. En mayo, contame qué pasa. En mayo del 2022, un año atrás, lanzó el single La Bachata junto a su videoclip. Tema que empieza a sonar ahora y nos vuelve locos. Suena todo el tiempo, papá, el 97.5. Encanta. Y te da cosa, ¿sabes? ¿Sabés cuántas reproducciones tiene en Spotify? ¿Cuántas? Tirá un número, así. Dos millones. Quince. Un billón de reproducciones. Un billón de reproducciones. No me lo puedo ni imaginar de ese número. Crazy total. No sabemos ni cuánto cero tiene el billón de reproducciones a esta altura. Re burris. Escuchame. Ahí suena La Bachata. Y estamos mirando el video en YouTube. Que él está, no entiendo por qué está en un campo. ¿No es cierto? Arriba de un Hammer. Arriba de un Hammer. MC Hammer. Y él está muy bien lukeado, con unos anteojos. No, la verdad que encima tiene una facha. Alta facha tiene Manuel Turizo. Para todos los que estén mirando en este momento, la transmisión Au Vivo de Valentonados. Me encantó. ¿Con quién se juntó? Con una de las de acá también. Después se juntó con Mía. Ah, mirá. ¿Con Mía? Ah, hizo Mal de Amor, claro. Claro. Ahí está. Muy, pero muy bien. Yo ya me estaba adelantando, tamaño. Viste que... Usted sabe que yo... Igual estamos escuchando Éxtasis junto a la nena argentina, María Becerra, que este tema la rompió también, ¿eh? Lo escuchamos. El 17 de marzo del 2023 lanza el álbum 2000, nombre que eligió por dos razones. La primera, porque es el año en el que él nació. Y la segunda, porque este es su álbum más personal hasta ahora. Cada canción de este álbum es de un género diferente. Y, por ejemplo, tiene un poco de reggaetón, un poco de balada, un poco de afrobeat, bachata. Obviamente, y hasta merengue. De todo, de todo. Musicalmente muy amplio. Y en un momento llegó la colaboración con uno de los DJs más importantes que hay en el mundo, ¿sí? Que estamos hablando de Marshmallow. Así que vamos a escuchar a Manuel Turizo y a Marshmallow haciendo el merengue. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Manuel Turizo y yo también soy Vale 97. 5, ya lo sabes, desde Colombia, mi gente. Un saludito. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte.